Agentes de la Policía Municipal de Ticimín detuvieron a Ana Rosa Salazar Nieto, quien según el reporte por no respetar un alto, chocó con una motociclista en la colonia San José Navalam. De acuerdo con los policías, Salazar Nieto conducía su vehículo color blanco tipo Odyssey con matrícula ZAH 1763 de Poniente a Oriente sobre la calle 49A, pero al llegar al cruzamiento con la calle 38, no respetó el señalamiento de alto, por lo que al cruzar sin precaución, colisionó una motocicleta tipo suquida de color plata, la cual era guiada por la señora Aurora Cumultus. Por el impacto, la conductora de la motocicleta se lesionó la cadera, por lo que de inmediato recibió el apoyo de las personas que presenciaron el choque. Asimismo, llamaron a los cuerpos de emergencia y en cuestión de minutos, policías y paramédicos arribaron al lugar. Con imágenes e información de Alejandro Och, Notivision.